Hola, ¿cómo están? ¿Para que no encuentro el micrófono? Pará, 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 pará No se vayan Mirá que no encuentro el micrófono Pará, pará Ahí donde lo puse la conchera Aquí está, aquí está Ahora sí Ahora sí Ahí está, dale Yo soy un poquito despistado, nada más ¿Perdemos esta luz? Ahí se ve mejor, ahí, bueno, le importa Bueno, ¿cómo están? Les quiero mandar un abrazote a YouTube Este, ¿qué más? A mis suscriptores Y bueno, vamos a cantar una canción de Luis Miguel No sé tú No sé tú No sé tú Eh, ¿qué más? Eh, nada, que sean felices, chicos, de verdad, de verdad Lo digo de verdad y Y eso, que apuesten al amor Yo lo digo de corazón Porque hay gente que no cree en el amor Y se aferra al dinero ¿Sabes qué? En día que no se se ve bien ¿Sabes qué? Conozco mucha gente Y Y hay gente Esto lo digo de verdad, eh Que la criaron de chico Sus ancestros Esto lo digo de verdad Y escuchá con mucha atención Por ahí sus padres Por ahí sus padres Sus padres Y los abuelos Y los padres de los padres de los padres Etcétera, etcétera Le dijeron que el amor no existe No iba a decir esto Se me vino a la cabeza Y fue el momento tal vez De decirlo Y esa persona que la criaron por ignorancia, etcétera Le dijeron No, el amor es un contrato No creas, el amor no existe A muchos que están mirando el video El amor no existe ¿Por qué el amor no existe? Porque los padres de esa persona Y los padres de los padres Los abuelos Los criaron Esperá que me busqué en el agua Y te cuento Lo criaron Con esa cagada Con esa ignorancia De que el amor no existe Claro Esa persona ya se cría Infeliz Porque todos le inculcaron Que lo importante es el dinero El dinero, el dinero Plata, 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 plata Plata, plata Si vos querés una pareja Y trabajan los dos Pueden tener todo Rompe con eso Pueden viajar Pueden comprar Si se aman Apuesten al amor, chicos Yo sé por qué te lo digo Me fui, ¿viste? Lo que te dije es verdad Si tus viejos te inculcaron Que el amor no existe No le desbolas No le desbolas Apuesté al amor Y no hay nada más lindo Que estar con la persona Que vos amás Vamos a cantar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en orden? No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir En la noche que me dices y el momento que con besos construiste Y no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo defensuar Con las dientes de mis amigos en las calles Sin testigos, ahí no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Ay, mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insobio Yo me enfalgo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Y mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insobio Yo me enfermo Yo me enfermo Ay, me haces falta Ya falta Ya falta No sé tú Yo me enfermo 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 ¡Gracias!